Verídicamente ayer en horas de la tarde, 7 de la noche más puntualmente, ingresa un niño de 3 años de edad con historia de accidente de tránsito en calidad de pasajero de un vehículo de transporte público intermunicipal. Este niño llega sobre las 7 y 10, 7 y 5 de la noche, trauma cranoencefálico severo, al ingreso presenta un episodio convulsivo, el cual pues es atendido de manera inmediata por el equipo de urgencias. Se procede a realizar los procedimientos de intubación, aseguramiento de la vía aérea, sedación y se traslada para tomografía. Se realizan exámenes, en lo cual se encuentra un trauma cranoencefálico con fractura de bóveda craneana y hemorragia intracraneal. En este momento el niño se encuentra siendo intervenido por el grupo de neurocirugía y está en la unidad de cuidados intensivos. Adicionalmente a él, una paciente de 65 años de edad con una herida en párpado de ojo izquierdo, la cual está siendo suturada por el servicio de cirugía plástica sin ningún inconveniente. Un paciente de 33 años con lutzofractura de tobillo de pie derecho, el cual está siendo manejado por el servicio de ortopedia y en las próximas horas o el día de mañana se realizará la intervención quirúrgica, dado que en este momento la prioridad con él es la disminución del edema de esa articulación. Adicional, un señor quien fue suturado por herida en cuero cabelludo sin presentar ninguna otra complicación y una menor de 13 años quien presentó trauma craneoencefálico de características moderadas a quien ya se le descartó lesión intracraneal. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.